Este es un coach de mujeres, ¿quién mejor que un hombre para decirnos los errores que cometemos en el amor? Los secretos ocultos, el libro negro, donde sale todo. Nos va a decir cómo coquetear, cuál es la manera en la que tú coqueteas sin verte que eres una sobrada. ¿Quieres empezar a hablar del arte de coquetear? Porque eso es lo primero, ni lo conozco, después lo enamoramos, después lo adictamos, pero cómo coqueteamos primero. Te voy a decir cuál es el reto, mira, cuando uno quiere coquetear, por ejemplo, con un hombre atractivo, cuando tú coqueteas con una persona que no te resulta atractiva, tú coqueteas con un feo, tú estás perfectamente cómoda, estás suave, sobrada, no tienes ningún problema, estás en tu área de confort. Claro, porque no me importa. Claro, no te importa, pero cuando tú coqueteas con un hombre atractivo, con mirada penetrante, sexy, frío y calculador, ese hombre te saca de tu zona de confort. Claro, te empiezan a tratar las palabras, no sabes qué decir, no sabes por dónde agarrarlo, y el hombre tiene la posición de control, ¿ok? Esto es un juego de control, cómo utilizar el control y el poder a tu favor. Ese es el coqueteo, es una guerra, es una guerra. Hay mucha gente que se va por el coqueteo pensando, pues mira, mi técnica es, yo me le quedo viendo en el bar y le pido a Dios que se acerque, le pido a Dios. Oye, nunca se acercó. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. ¿Se acabó? No, no se trata de eso, al contrario, tiene que haber un fin. Ok. Sin duda el contacto visual es importante. Ok. Tú sabes que antes, a las mujeres, ¿qué les decían cuando ibas a aprender a coquetear? El primer tip era, juega con tu cabello. Mira, haga esto. Ay, se me enudó, espérate un momento. Eso es lo primero que te decía, juega con tu cabello y eso es una señal que le envías al hombre de que tú le gustas, ¿verdad? Claro, pero esa señal está tan caduca ya, porque ha sido tan usada, que ya no se ve como una señal efectiva. Ok. En estos tiempos, por ejemplo, hay tres tipos de señales. A ver. Primero, contacto visual. Ok. Contacto visual. Sin duda tiene que haber una mirada y sin duda tiene que ir acompañada de una sonrisa. O sea, o sea. La pregunta es, ¿qué tanta sonrisa? 30% de sonrisa. Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Por favor. Ya es problema, María. Esta boca es grande. Es grande. Entonces el 30% es grande. O sea que sí. Es esto, vamos a decir. Estoy mirando profundamente. Esto es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Y esto, pero sí esto. Ah, esa es. Esa es. Un poquito. No, no, no. A ver, a ver. Necesitamos un poquito más. Un poquito más de sonrisa. Eso me gusta. Pero te voy a decir cuál es el reto. ¿Cuál? Tiene que ser el timing. En la sonrisa, ¿ok? Primero es. Tú ves a un sujeto en un bar. Imagínate la luz tenue. Imagínate esa música que te gusta. Ese reggaetón cristiano que te encanta. Y de repente ves a un hombre allá a lo lejos atractivo. Guapo. En ese momento estableces contacto visual. Ok, lo mira. No sonríes en ese momento. O haces un conteo de 5 segundos en el momento que sabes que se está viendo. Estableces contacto visual porque ahí se pasa toda la información. Sin decir una palabra. Apúrate. Y en ese momento, sonrisita. Así, 30. Y vámonos. Pierdes contacto visual. Regresas. O sea, esto es como que yo lo miro. Exacto. 5 segundos antes de él. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y regresas. Y regresas a lo tuyo. No, qué bueno está eso. Ahora, te voy a decir cuál es la clave. La escasez. Es el manejo de la escasez lo que te da el poder. ¿Por qué? Si tú le entregas tu mirada todo el tiempo. Estás toda la noche volteándolo a ver. El hombre se va a acostumbrar a tu mirada. Va a pensar, no tengo que trabajar por acercarme a esta mujer porque ya me está viendo toda la noche. Necesitas hacer miradas escasas. Una miradita con sonrisa, haces 3 de esas durante la noche. O sea, eso que yo ahora mismo vuelvo y lo hago al ratito. Fui al baño, hablé con una amiga, me di un sorbo del drink, del trago. Entonces vuelvo y otra vez le hago 1, 2, 3, 4, 5. Vámonos, la matadora. Y vámonos. La matadora. Me encanta. Hazlo de 2 a 3 veces durante la noche y eso tiene que atraer la atención. El hombre va a seguirla buscando. Y el hombre opera con un mecanismo de recompensa. Entonces el hombre quiere su recompensa. Ya tuve contacto visual contigo. Ahora, ¿qué voy a obtener? Quiere obtener una conversación. Así que el hombre se va a acercar. Ok, se acerca. Se acerca. Entonces ya le dedicamos de 2 a 3 miradas. Ya logramos que el hombre se acerca. Nos vamos al paso número 2. ¿Cuál es ese? Ok, para coquetear con un hombre. Paso número 2. Ya tenemos contacto visual. Ahora tiene que ser contacto físico. Ok, físico. Eso se pone más interesante. ¿Por qué él se acercó? Porque yo no lo voy a ir a buscar. Exactamente. Él se acercó. Dejemos que él se acerque. Hay veces que la vida te presta excusas para que él se acerque. Por ejemplo, estás cerca de ti porque tiene que pasar así el baño. Pues puedes utilizar algunas viejas técnicas de guerra. Oye, ay, perdón. Un perdón. No te preocupes. I'm sorry. Voy nada más pasando. Pero está bien. No te pegué. No te golpeé. No, no pasa nada. Estoy bien. Me han pegado peor. Le avientas un hilo. Le avientas un gancho. Y para corrección, la verdad. Aprovechas los elementos de tu ambiente, de tu atmósfera. Ok. Pero una vez que logres que se acerque, el arte de coquetear se pone más interesante porque ya estás como en el campo de batalla uno a uno personal. Ok. Ahí te va la clave de esto. La clave es la posición de poder. Ok. Te voy a decir la posición de poder. Yo te diría, si nos vamos a tu Instagram, si nos vamos a tu cuenta de redes sociales, a tu Facebook, ¿cuál es el ángulo en el que más fotos te tomas? ¿Cuál es tu lado? Mi lado es generalmente este. Ese. Perfecto. Esa es la posición en donde más segura te sientes, más poderosa te sientes. Utiliza esa misma posición para platicar con él. Si el hombre se te acerca de este lado, se acerca de este lado. Yo le hago así. Tú me lo volteas. Esa es, a ver, papacito, vengase para acá, por favor. Claro, tú me empiezas a hablar de ella y yo le hago a usted, vengase para acá. Esa es, vengase para acá. Platícame desde aquí. ¿Por qué? Porque me estás llevando a tu terreno de juego. Ah. Donde tú eres fuerte. Que nos diga a la gente que está conectada en este momento, mujeres, ¿cuál es tu lado? ¿El derecho o el izquierdo? Segura, en donde subas tu mayor cantidad de selfies. Si tus selfies te las tomas del lado izquierdo, en ese lado colocas al hombre porque ahí te vas a sentir poderosa. Entonces, empieza la conversación, María. Es bien importante que en algún punto de la conversación haya contacto físico, nada más para que esa electricidad pase de cuerpo a cuerpo. No puede ser mucho, porque tú sabes que hay mucha gente, sobre todo los hombres, empiezan a ver que hay algo y empiezan a ponerse agarrones, empiezan a ponerse sabrosones. Sabrosones, ¿qué? El toque ligero. El toque ligero. El toque ligero. Es un toque fino, nada más. Tienes que tocar algo de piel durante la conversación, pero nada más, yo sugeriría la mano. Durante la conversación te ríes en una carcajada y le tocas la mano. En ese momento, ¡pum! No, el toque físico venía a hacer. Sí, no la acaricia, no la acaricia. No, eso no. María, muéstranos cómo lo harías, cómo lo harías. A ver, vamos a... Si eres buena alumna. Ay, con un papacito así. ¡Aaah! No se gobierna esta mujer, no se gobierna. Ay, que tu esposa no te vaya a decir nada. Yo creo que yo haría esto. Háblame como... Ajá, y yo te estoy platicando de mi trabajo, y mi trabajo es increíble, he crecido, y tengo compañeros que son terribles. Ay, te cuento que así me siento yo en mi trabajo. Precisamente. ¿Me quedó bien? ¡Epa! Esta mujer no necesita clases, no, es toda una experta. Bueno, entonces vamos en el contacto físico, ¿ok? Un contacto físico. Tercer tipo, y esto me encanta, aquí es donde una persona se asegura de que el coqueteo tenga éxito y continúe, ¿ok? Aquí utilizas el mecanismo de recompensa del hombre a tu favor. ¿A qué me refiero? Tienes que lanzar un reto, una apuesta, un chiste local, algo que te genere recurrencia. ¿A qué me refiero? Dale. El coqueteo no sirve de nada si se queda nada más en esa noche. Si se queda nada más en nos conocimos, nos fuimos y se acabó. No, no, no. Tú tienes que asegurarte de que haya contacto, contacto constante y que se quede algo, un link, algo que los une. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si salió durante la conversación que llegó un drink a la mesa. Un trago. Un trago, humeando el trago, humeando, perfecto. Tú te quedas con esa nota mental. Y la próxima vez que estés en otro restaurante y veas un trago humeando, tú le tomas una foto y se la mandas. Porque aprovechas ese link y le preguntas a qué te recuerda. Claro. Y se la mandas y fue que... No es como que, hola, ¿qué estás haciendo? No. Es algo que, mira, yo me acordé de ti por el trago. Mentira. Estaba pensando en el hombre desde que lo dejé. Totalmente. Pero no se lo voy a decir. Te da una excusa. Te da una excusa. ¡No! ¡Ecualísimo! ¡Ecualísimo! Y mira, te voy a decir otra cosa. Cuando tú utilizas esto a tu favor, puedes generarle a un hombre un reto o una misión a cumplir. Eso es lo mejor que puedes hacer. En un coqueteo, tú le dejas a un hombre una misión y le dices, necesito un regalo para mi madre. Necesito un regalo para mi madre. No sé qué escoger. Es más, si sales con un hombre, necesito un regalo para mi padre. No sé qué comprarle. Necesito que tú vengas y me ayudes mañana. Necesito que la próxima semana tú y yo salgamos a buscarle un regalo a mi papá. En ese momento, el hombre, en su mecanismo de recompensa, dice, yo tengo que ayudar a esta persona a encontrar un regalo. Ya le das una excusa para salir una segunda vez contigo. Oye, que el hombre no te ha hablado, no te ha contactado. ¿Vas a alguna tienda? Yo le voy a leer un momentito. Le quería agregar como whip cream a eso. Por favor, por favor. Como whip cream. Suéltale. Necesito que, me encantaría que me acompañaras a hacerle un regalo a mi papá. Porque, wow, me encanta el estilo tuyo de vestir. Me encanta el estilo tuyo de vestir. Y me encantaría, no sé, algo así a mi papá. Creo que le quedaría bien. Y entonces ya no es solo que me acompañe. Es por una razón específica. Añádale esa. Le sumiste el ego. El hombre se siente, wow, claro que sí. Siente que tiene algo que enseñarte, algo que mostrarte. Todo eso es un recurso increíblemente efectivo. Entonces ya tienes ahí tres pasos de cómo atraerlo, conservarlo, y aparte tener una excusa para volverlo a ver. ¡Oh, my God! Que nos diga la gente, ¿qué opinan de Jorge Lozano? ¿Autor de la suerte? No es suficiente. Sensación en las redes sociales. En mi cuenta de Instagram, arroba jorgelozano h, ahí tienen advice. Arroba jorgelozano h. Así es. El sobrino de César Lozano, que ustedes lo conocen porque a mi gente le fascina a tu tío. Ya vieron cómo dice, de tal palo tal astilla, no de tal palo que astillo. ¡Oh, my God!